¿Cuánto dinero tienes que invertir para tener uno de estos sin beca? Y pues estamos hablando de un título en la mejor escuela de México, el Tecnológico de Monterrey. Aproximadamente por mes en una licenciatura pagas 30 mil pesos, lo que sería 145 mil pesos al semestre. El año tiene dos semestres, entonces aproximadamente 300 mil pesos mexicanos al año. Dependiendo cuántos semestres hagas es un promedio de 1 millón 300 mil pesos mexicanos. Ya si tienes experiencias internacionales, como yo que me fui a Estados Unidos y a Japón, este monto aumenta a 1 millón 665 mil pesos. Solamente para aportar este anillo y ser de la familia Exatec.